Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo Solamente así me toca Yo quiero tenerte en mi lado Ven pa' que bailemos Pegao me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Pegao me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoro solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé que tienes que me enamora Cuando estoy contigo se para las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Ven pa' que bailemos Pegao me muero por verte Yo no puedo bajarte Yo no puedo bajarte la luna Dime que hago pa' que bailemos Dime que hago pa' tenerte Yo no, yo no lo joderte Y timelo Dime que hago Teteo Manuel Tulisot Pulisot Tulisot Oh, Uh, 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 Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones, contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta, cuánto me cuesta verla otra vez Tú eres mi Dua Lipa, suelta mami, tú sabes que estás bien rica Dándola abajo, ella no se quita Perfume de Chanel, ella rompe con sus flexiones Y a ella le gusta que la mire, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos de pepe Y a ella le gusta que la mire, parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué, porque sabe que estamos de pepe Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa, activa ¿Qué haces, man? ¿Cuántas razones con tu amiga? ¿Ya viste llamada perdida? Victoria, ya no es un secreto Que también me gusta que yo te comprendo Dolce, tu caja, cabana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, es su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me robé el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca hago en los niveles Ahora su carrera su movimiento es indeciso Su movimiento me tiene indeciso Este femenismo intento contigo Contigo Por mí puedes hacer lo que tú quieras Nada queda pendiente entre tú y yo Ya no Y que te vaya bien solo quisiera He decidido que así es mejor no voy a buscarte No más Un par de tragos son suficientes para olvidarte y ahora Si supieras que estás sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentir Como te quise así te olvido Y si supieras Estás sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte Si no me quieres por olvidarte voy a beber Por olvidarte voy a beber Hasta que ya no piense en ti Me iré, si no quieres yo entiendo Es más no te busco y te olvido viviendo Hay ninguna pena que no borre el tiempo Te dejo tranquila y me vivo el momento Antes de quedar pendiente puedes irte por tu parte Después de unos tragos prometo no ir a buscarte Como quisiera que me viera soy feliz a mi manera Y aunque vuelva no voy a aceptarte Y también espero que te vaya bien, cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber, olvidarte mujer, espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré, voy a beber DJ Chino, el original Que estar sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentir, como te quise así te olvido Y si supieras, estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte, si no me quieres por olvidarte voy a beber Eh, 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 yeah, por olvidarte voy a beber Eh, eh, yeah, yeah, hasta que ya no piensa en ti mujer Sin ti no pierdes sentido, un, dos, tres, traigo y te olvido Lo nuestro fue caso perdido Y yo de ti me despido También espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber Por olvidarte mujer Espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber Por olvidarte Si sugieras que estar sin ti ya no me duele Si me vieras Que sin ti no pierdes sentido Como te quise así te olvido Y si supieras Estar sin ti ya no me duele Si me vieras Será mejor seguir a par Si no me quieres por olvidarte Voy a beber Por olvidarte voy a beber Hasta que ya no piense en ti mujer Julián Turizo La sangre y la tinta no sumen Julián Turizo Que hicieron bien Maya Últimamente de ti me están hablando Desde esa noche que me vieron bailando con ti Que frecuentemente usas la misma estrategia Que usaste contigo para convencerme Con tu camuflaje de amigos Sabes que no hay nadie más No sé por qué sospechas si no hay nadie más No dejes que la mente te la enreden Quieres separarnos si no pueden Andan diciendo que debo tener cuidado Que tu amor lastima Que tu eres un engaño Andan diciendo que tu rompes corazones Que no es solo a mi A quien le cantas canciones Baby yo quiero, quiero tenerte Y estoy loco, crazy por ti No es que yo quiera, quiera perderte Pero te duele yo que hablan de ti Andan diciendo que debo tener cuidado Que tu amor lastima Que tu eres un engaño Andan diciendo que tu rompes corazones Que no es solo a mi A quien le cantas canciones Yo ya me puse un letrero en mi pecho Que dice que soy sincero y derecho Te ofrezco soluciones por ella Y tu sigues poniendo problemas Conmigo mami toda buena vibra La de nosotros cosa es el destino Mami como me niego a ese cuerpo divino Ando con el Jerry con Ventino Mami soy mi criminal Pero si en tu corazón me siento mal Vamos despacio bebé que no tengo afán Yo te lo juro no me corte mal Andan diciendo que debo tener cuidado Que tu amor lastima Que tu eres un engaño Andan diciendo que tu rompes corazones Que no es solo a mi A quien le cantas canciones Aquí estoy Como el más arrepentido Suplicando que regreses Que no me eches al olvido Que no me eches al olvido Tengo un orgullo en el piso Yo no se que esta pasando Yo no se lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tu amor lastima Tu amor lastima Tu amor lastima Tu amor lastima Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Primero porque yo te quiero Atrayar ¿Dónde tengo que me temer Para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme Para verte volver? ¿Dónde tengo que me temer Para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme Para verte volver? Yo no se que esta pasando Yo no se lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Yo no se que esta pasando Yo no se lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo un orgullo en el piso Mira que soy el zero, 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 sin tí Mira que soy el zero, 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 sin tí Yo me intento De borrarte de mis pensamientos Si tu en mi mente sigues adentro Muy adentro No ves que todo lo que escribo Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees En mis ojos puedes ver, yo a ti no te falle Escúchame a mí esta vez, mírame si no me crees En mis ojos puedes ver, yo te digo la verdad mujer Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando, sigo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, 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 sin ti Mira que estoy en cero, 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 sin ti La verdadera leyenda La nuestra hizo Si me dieran a escoger, no sabría qué decir Pero ojalá que seas tú, hay solamente tú Pa' que siempre está ahí cuando más necesito Pa' que me regala momentos bonitos Me estás robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarles todas las flechas a tu pido Y te daré mi corazón con tu motivo Y es solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos Si, pa' quedarme fijo Contigo quiero el anillo Contigo quiero los hijos Y en los momentos que vivimos Ni borrando los olvidos Yo lo único que pido Que siempre duerma conmigo Y que en los momentos de frío Si a mí me colabrigo Yo nunca me quitaré Aunque me sale y me pelees Y aunque te hables más de mí Yo te pido que no me dejes Si yo soy jardinero Y te cuido como una flor No soy perfecto Y contigo soy el mejor No me dejes solo Sin tus besos Por favor Me quedaré contigo Voy a robarles todas las flechas a tu pido Y te daré mi corazón Contigo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo DJ Chino El original No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad Cuando te beso te llevo a tu universo Y yo me elevo si contigo converso Pa' enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Yo sé que tienes pretendiente Imposible que no esté pendiente Una mujer independiente Sé que cambió mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal, todo había sido en vano Y sin operar Y sin operar se ve de cirujano Nos transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque yo no tengo na' Tengo mucho para darte más Puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo, pero princesa Solo al verte reduzco, que me regrese Te juro que me muero si me besas Prociencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Ser el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volgaremos Volgaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo en natural Volgaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo en natural Y aunque no, no tengo na', tengo mucho para darte ma', puede que no salgo material Tengo versos que te hacen volar Más allá del amor Más allá del amor será Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad Se puso la minifalda La que tanto le gustaba La que ya no se ponía Porque no la dejaba Se cansó Se cansó de las promesas Se cansó de las promesas De esperar que un día cambiara Por eso hoy se va de fiesta Y no volverá Y no volverá mañana Ya no le interesa Seguir en lo mismo Y yo le dije todo bien Esto es solo al principio Porque la vida sigue como si nada Y no pierdas tiempo porque así acaba Solo recuerda que la vida es corta Mucho más fuerte que tu minifalda La vida sigue como si nada Y lo que nos inventó es que se vaya Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda Los amores que no riman son mejor de lejos Y los que lastiman que no de consejos Olvidar y olvidar Hay que beber, hay que bailar Subiéndole a esta canción Y deja que deja que ya hay otro amor Si duele que duela que si estás mejor Pero lejos que si estás mejor Pero lejos Subiéndole a esta canción Y deja que deja que llegue otro amor Si duele que duela que así estás mejor Pero lejos Tú así estás mejor Pero lejos Que la vida sigue como si nada Y no pierdas tiempo porque así acaba Solo recuerda que la vida es corta Mucho más fuerte que tu minifalda La vida sigue como si nada Y lo que nos inventó es que se vaya Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda Ya no le interesa Ya no le interesa seguir en lo mismo Yo le dije todo bien Eso es solo el principio Porque la vida sigue como si nada Y no pierdas tiempo porque así acaba Solo recuerda que la vida es corta Mucho más fuerte que tu minifalda La vida sigue como si nada La vida sigue como si nada Y lo que nos inventó es que se vaya Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda Los amores que no riman son menos de lejos Y los que lastiman que no dan consejos Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda Ahora